Estuvimos en una cooperativa que se ocupa de la separación, la disposición y el reciclaje de los residuos, entre los cuales hay mucho material que se puede recuperar, que además es un cuidado del ambiente. Desde que tenemos Ministerio de Ambiente hemos estado trabajando en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, en este caso junto con el Intendente, porque se ha hecho en la cooperativa una inversión muy importante en materia de equipamiento, de maquinaria, una línea automática, después compactadoras, después también vehículos para movilizar, y esto ha permitido que 50 personas puedan trabajar precisamente, disponer de los residuos sólidos urbanos, y de esta manera no solo tener un salario a base a esto, sino también al mismo tiempo cuidar el ambiente. Recién una reunión multitudinaria con presencia de diferentes sectores vinculados al turismo, a la producción, escuchamos más o menos a 20 representantes de los diferentes sectores, productores artesanales, productores de cerveza, de panificado, representantes de la hotelería, de la pesca. Una temporada donde se viene por estadías más cortas, donde se gasta menos, y sin dar los consumos típicos de lo que es el turismo en las vacaciones. Nosotros seguimos en el esfuerzo, necesitamos que vengan a nuestra costa bonaerense, a toda la oferta turística que tenemos, seguir fomentándola, no hay mejor programa, no importa que la situación sea complicada, que venir a veranear a la provincia de Buenos Aires. Primero reconocerle y agradecerle a la presencia de Axel y de Verónica, que no solamente nos visitan, sino que a lo largo de todos estos años hemos tenido, desde su gobernación, muchas obras para iniciar. Hoy haber visitado una empresa de reciclaje que tiene 50 trabajadores, que conformaron una cooperativa y donde el gobernador, a través de su ministra de Medio Ambiente, le ha podido entregar dos camiones para hacer los reciclajes, y eso genera trabajo importante. Hoy también, como rescate muy importante, es que el gobernador ha podido escuchar la voz de cada uno de los actores en nuestra sociedad productiva, educativa, cultural, editorial, hotelera, todos han podido expresar su situación. Quiero realmente felicitar este encuentro que hemos hecho aquí, en el Partido de la Costa, con todos los sectores que hemos hablado, y con este gobernador, que además de poner el oído, siempre va generando políticas en función de la producción del trabajo, del sostén del desarrollo económico de nuestras ciudades.